Es sábado. Día de pelucas, no. Día de musicales. El otro día os recomendé Gris y espero que acabaréis como yo cantando y bailando encima del sofá. Y he pensado que por qué no meternos hoy con una película que también nos haga cantar y bailar encima del sofá. ¿Podría ser mamá mía? Sí, pero no. Hoy vamos a recomendar Hairspray que fue una película que es la respuesta cafre a Gris. Esta en realidad es el remake y es la que os recomiendo, que echéis un ojo con John Travolta, Christopher Walker, Michelle Pfeiffer, hay un cast maravilloso. Originalmente Hairspray es una película que se hizo justo después de Gris y en la cual parodiaban el mundo de Gris. Tanto en la película original como el remake de Broadway como esta, lo que van es un concurso televisivo de baile, una niña que ve el concurso televisivo de baile, decide presentarse a ese concurso y como es una chica rellenita y no es la típica normativa de los años 50 pues a partir de ahí la película aprovecha para hacer una serie de denuncias sociales tanto de clasismo como de racismo. Bueno, la película en el fondo tiene una fuerte carga política y social pero en el fondo es un musical entretenidísimo, al menos el remake, que la original de John Waters no es musical, aunque hay en canciones. Pero la película que os recomiendo hoy, que es la de John Travolta, si la buscáis, busca la de Travolta, Hairspray, es una película muy divertida con muchísimas canciones, están cantando desde el inicio y al final, pensar que es un tono de Gris para mí las canciones son incluso superiores a las de Gris el casting es monumental, hay un número de baile entre Travolta, que hace de madre hace de señora mayor con Christopher Walken, que es el padre que es divertidísimo. La película os va a hacer pensar, os va a hacer reír y os va a hacer cantar o sea que lo tiene todo, estéticamente es una maravilla, las coreografías son espectaculares y está rodada maravillosa. Ah, y encima si os gusta el musical, existe la versión de Broadway, existe la versión antigua, que aunque no sea musical también está muy bien, pero existe también un Hairspray Live, como el Gris Live que vimos el otro día. Así que tenéis Hairspray por un tubo si os apetece y no tenéis nada mejor que hacer este sábado.